Muy buenas a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un nuevo evento que llegará esta semana a Pokémon Escarlata y Púrpura, exactamente el fin de semana. En efecto, hablamos de el increíble, imbatible Serperior, que llegará con Teratipo Planta. Coincide su tipo con su Teratipo. Primera vez que ocurre esto. Cosa bastante, bueno, pues, extraña. Así que en este vídeo vamos a hablar del evento. Hablaremos de los posibles iniciales de Leyenda ZA. Ahora, dado a este nuevo anuncio, véase el vídeo que subí ayer sobre mi teoría. Todo se va a basar en mi teoría, no hay ni rumores ni filtraciones ni nada. Y bueno, vamos a ver unos regalitos Pokémon que os hago yo, pues porque me da la gana. No olvidéis dejar un like y suscribiros si no lo estáis para hacerme más feliz. Porque más del 60% de personas que ven mis vídeos no están suscritas y eso me apena y me entristece. Así que bueno, darme ese cariño. Pues bueno chicos, como estábamos diciendo, nuevo evento, imbatible Serperior. Eh, llega, aquí lo tenéis. Teratipo, planta. ¿Cuándo serán las fechas? Bueno, pues este fin de semana y el siguiente. Exactamente, pues del 20 al 22 y del 27 al 29. Y acabaríamos el mes con el imbatible Serperior. Desconocemos cómo va a venir. Lógicamente no sabemos nada hasta el momento exacto de su salida. No sabemos qué ataques traerá ni nada relevante. Solo sabemos que vendrá 6 ifs perfectos y con su habilidad oculta. Nada más. Pero bueno, podemos saber muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué Pokémon vendría bien? Bueno, pues alguno de fuego. Y bueno, por ejemplo, uno de ellos sería Slowking Galar también. Que vendría muy, muy bien para este Serperior. Pero eso ya es otro tema. Y esta semana traeré el vídeo dándoos los Pokémon para derrotarlo. Y bueno, viendo cómo viene. Como pequeño dato, ya está disponible también en Pokémon GO el evento. Tenéis el pase que vale 2.40 y algo. Para, bueno, pues encontrarte con esos Pokémon y esa cosita. Ya sabéis cómo funciona Pokémon GO. Ahí lo tenéis. Ya podéis comprarlo y jugarlo. Por otro lado, hoy cumple 20 años Pokémon Esmeralda. Su salida en Japón. Un dato relevante. Y bueno, referente a los iniciales de Leyendas Zeta A. Ayer traía una teoría que decía que quedaban 4 Pokémon imbatibles por llegar. Y dos de ellos eran de planta. De hecho queda Infernape, en este caso Serperior, Torterra y Feraligard. Entonces, al salir uno de los dos de planta, quedan 3 Pokémon. Torterra, Infernape y Feraligard. Esos 3 Pokémon para mí, bajo mi teoría, serían los iniciales de Leyendas Zeta A. Locura, ¿verdad? Pues ya me vais diciendo si os parece bien o no. Además, en el vídeo de ayer hay un sorteo de varios Leyendas Zeta A para la gente que participe. Así que solo queda que vayáis y cojáis el enlace del comentario fijado y listo. Y por lo demás, nada más. Un vídeo cortito, pero con noticias interesantes. Nos vemos en el directo de esta noche. Recuerda que en el vídeo de ayer podéis conseguir todos los legendarios de Yoto. ¿Para qué? Para Pokémon Escarate Púrpura. Así que nada más. Dicho esto, chicos, gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Cuídense mucho y adiós. No olvides que Super Pokémon Master patrocinado del canal tiene todo lo que puedas imaginar. Pokémon Shiny, no Shiny, competitivos, no competitivos, de evento, lo que tú quieras. Pokédes completas y muchísimas cosas más. Así que tienes el enlace en la descripción y un código de descuento COLAS20 para que te hagan el 20% de descuento en cualquiera de tus compras. Y dicho esto, pues nada más. Todo ahí abajo y venga, continuamos.